Tu sabes que en ti he puesto mi cariño Mis ansias de querer y ser amado No me niegues pues entonces la frescura De tu boca cuando llego cansado Tus ojos son el bálsamo que cubra La tristeza de mi alma sin destino Si me amas enlazate en mi vida Para seguir unidos por el mismo camino Júrame que aunque pase mucho tiempo No se irá de aquí el momento en que yo te conocí Mírame pues no hay nada tan profundo Ni más grande en este mundo Que el cariño que te di Bésame con un beso enamorado Como nadie me ha besado desde el día en que nací Quédeme, quédeme hasta la locura Así sabrás la amargura Que estoy sufriendo por ti Bésame con un beso enamorado Con un beso enamorado Como nadie me ha besado Desde el día en que nací Quierve, quierve hasta la locura Así sabrás la amargura Que estoy sufriendo Por ti